Guarro y yo tenemos una bonita amistad. Guarro siempre está pendiente de mi hijo. Ahorita estamos en el patio y él está muy inquieto porque piensa que algo está surgiendo, pero... Guarro me cuida mucho. Este es mi guarro, ahora estamos solitos en mi hijo. Creo que le pongo acá. Guarro estaba plato porque hace algunos días él se electrocutó. Ah, se electrocutó y... ¿y cómo se llama? Se electrocutó. Y ahora para darle vuelta a la cámara, ¿cómo le hace? Para darle vuelta a la cámara. ¿Cómo se le hace para darle vuelta a la cámara? Aquí estoy tirada en el suelo porque estoy tratando de lavar un poco. Ya lavé un poco, pero tengo un poquito de pereza. Y aquí está mi perro, pero no sé cómo darle vuelta. Entonces ahí está mi guarro. Está descansando un poco. Está cuidándome. Él siempre va a estar a la par mía. Mi guarro pesa alrededor de quizás unas 125 libras, quizás. Ah, él es mi buen amigo perro. Ah, guarro sabe que lo quiero. Lo quiero como un miembro más de la familia. Ah, tiene una caballera muy linda. Es muy bonito mi perro. Aquí a los perros que no tienen una raza definida, vulgarmente se le dice aguacatero. Y quizás mi perro cae en esa categoría de aguacatero porque no tiene una raza definida. La mamá de guarro era una guaymarán aguacatera. ¿Por qué aguacatera? Porque sus papás no eran de raza. La mamá de la cristal, que era la mamá de guarro, se les escapó un día a la calle y quedó preñada de un perro de la calle. Entonces, el cristal era una semi aguacatera. Pero era bonita. Parecía, tenía más guaymarán que aguacatera. Ahora guarro tiene una mezcla de esa perra guaymarán con un abuelo aguacatero. Y la cristal, se la apareó un perro rottweiler, raza pura. Entonces, quizás por eso, guarrito salió un poquito bonito. Es muy grande. Es muy grande. Tiene unas cebolletas muy hermosas. Unas patotas bien grandes. Este es mi perro. Perro sonríe. Guarro sonríe a la cámara. Guarro, no seas tan... Ay, qué bonito mi guarro. Si yo le hablo, él se vuelve niño. Pero ahí les dejo. Si les gustó mi video, denle like. Suscríbase. Active la campanita para ser usted el primero que recibe mi video.